Para dar a conocer sobre otro evento de secuestro denunciado y el cual pues se ha obtenido un resultado pues importante. En este caso se trata de tres personas de sexo masculino que fueron secuestradas y liberados por la unidad especializada para el combate al secuestro. Las personas liberadas eran empleados y el dueño de un establecimiento dedicado al giro de la cerrajería. La persona detenida responde al nombre de Martín Nieto García de 28 años de edad originario de Turicato, Michoacán y donde prestó servicio en la policía municipal en el 2008 alcanzando el grado de jefe de grupo de Tancítaro, Michoacán. Los hechos donde se le relaciona acontecieron el pasado 28 de febrero del presente cuando se denunció el secuestro de tres personas de oficios de lajeros ocurrido en el fraccionamiento Villarreal. Alrededor de las 12 horas del lunes pasado llegó a la negociación una persona solicitando un servicio a domicilio por lo que el propietario le pidió a un empleado acudiera a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta modelo 99 propiedad de la cerrajería a realizar el trabajo solicitado. Media hora más tarde llegó otra persona solicitando un cambio de chapa en la colonia Villafontana. El encargado del local le dijo que él no podía dejar solo el negocio pero le llamaría a un empleado de su hermano también dedicado al mismo giro para que se le prestara dicho servicio. Alrededor de las 13.30 horas el dueño del local recibió una llamada telefónica en la cual le indicaban que tenían secuestrado a su hermano y a dos de los trabajadores por lo que le solicitaron la cantidad de 100 mil pesos y en caso de no entregarlos lo amenazaron con llevarle las cabezas de las víctimas al taller. El denunciante de inmediato trató de localizar a su hermano en la otra cerrajería pero la encontró cerrada por lo que sospechó que efectivamente se lo habían llevado de la misma manera que a los empleados. Las llamadas amenazadoras continuaron, le pusieron de plazo hasta la noche para reunir el dinero además de advertirle que no diera aviso a la policía. En una llamada más tarde le dijeron que con 50 mil pesos los entregaban. Sin embargo el denunciante optó por interponer su denuncia ante la unidad especializada de antisecuestros quienes de inmediato se dieron a la tarea de localizar a las personas en las inmediaciones de la zona de Villafontana y lugares aledaños. Durante la investigación los agentes ministeriales localizaron en Villafontana a un sujeto a bordo de un vehículo tipo Toyota Tercel con las características que fueron proporcionadas por el denunciante. Al seguirlo los agentes notaron que el sujeto se detuvo y abordó otro automóvil de la marca Honda Accord de color azul. Al llegar al fraccionamiento Valle Vista se percató que era seguido, lo que dio inicio a una persecución en la zona logrando darle alcance, cerrándole el paso provocando que ese conductor se impactara contra una unidad oficial de la policía ministerial. El choque de dicha persona resultó ileso y al realizarse una revisión precautoria se le localizó al sujeto identificado como Martín Nieto García un teléfono celular en el cual tenía el registro de varias llamadas al número de la persona denunciante. El sujeto mencionó pertenecer a un grupo de secuestradores junto con otras dos personas más. Los agentes ministeriales obtuvieron información para ubicar la casa de seguridad sobre la calle Aranjuez número 22980 de la colonia Vía Fontana y al implementar un operativo de rescate se encontraron en el interior del domicilio a las tres víctimas en una habitación atados de pies y manos y vendados de los ojos. Sus cuidadores los habían abandonado. La Procuraduría General de Justicia del Estado tiene conocimiento que esta célula delictiva ha participado en otros dos secuestros, uno de ellos de un profesionista, un contador público de la ciudad de Tecate y otra persona más del mismo giro comercial como Cerrajero aquí en la localidad de Tijuana. El detenido Martín Nieto García será puesto a disposición del juez penal en turno para que responda por el delito de secuestro agravado que se le imputa en tanto que la unidad ante secuestros continúa la investigación para lograr la ubicación y detención de sus otros dos cómplices los cuales se encuentran plenamente identificados.